Desde hoy, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, informó que la revisión preliminar del Censo 2012 reduce a 16.341.929 habitantes la población de Chile. El director del INE, Juan Eduardo Coimans, dio a conocer este miércoles los datos revisados de la muestra. 16.341.929 chilenos. Esa es la cifra estimada de población según el Censo 2012. Luego de que el Instituto Nacional de Estadística entregara este miércoles el informe preliminar del estudio. Los resultados fueron entregados por el director del INE, Juan Eduardo Coimans, indicando que aún faltan los resultados de la conciliación demográfica, que entregará la población oficial del país prevista para dentro de 26 semanas. La revisión de los resultados considera a las personas efectivamente censadas, más 583.000 moradores ausentes al momento de ser cuantificados. Debido a los cuestionamientos al Censo 2012 que obligaron la renuncia del anterior director del INE, Francisco Labé, y que culminó con el asesoramiento de tres consultores extranjeros contratados por más de 100 millones de pesos, el nuevo director del organismo declaró que uno de los planes del INE es realizar un conteo demográfico de la población, el cual sólo consideraría aspectos netamente relacionados con la población como natalidad, mortalidad y género, dejando de lado otro tipo de preguntas como religión, idiomas y estado civil. Mientras, ante la polémica cuantificación, la presidenta electa Michelle Bachelet ha señalado que en su administración sí realizará un censo abreviado el 2016.